Música Abre los ojos, habitas en calle salvaje Donde si la sueñas, lo peor puede aguardarte Crimen organizado, no te salva ni el brindaje Sangre y muerte, balas, corrupción son el lenguaje Peligro, juegos, trampas, dos armas soñantes Alcantarillas, ratas, negocios con traficantes Maleantes y elegantes, cerdos y diamantes La jungla de cemento, paraíso de los gángsters En estos callejones, la muerte es como la niebla Acechando la presa, como llenas hambrientas Con tantas traiciones, como puñales, arterias No hay oración que enfrene la maldad a la que enfrentas Donde no hay moral, en esta justicia de calle Cuida donde pises, nigga, cuida lo que hables Cobrando muchas vidas, pasando facturas Comiéndose las verdes, pero sin verlas maduras Con la promesa que algún día todo mejoraría Cayeron a manos de lampa o de la policía Promesas de calle que terminaron vacías En busca del dinero, los placeres y codicia It's like we live in the city of hell, ciudad del odio Cuida donde pises y con quien estés In the city of pain, trago de ramo La luz pa' los que ya no estén Hay que saberte conducir, carácter, mantener intacto Carlitos Way como en el padrino Marlon Brando La muerte habita en esta jungla de cemento Para sobrevivir mantén afilado el instinto Ciudad de Dios, lo negro esto es ciudad del diablo Pisas este pavimento y sabes de lo que hablo De armas y drogas, nuestras ciudades inundaron Y en forma de paz, todas las guerras disfrazaron Disparos rozaron, la calle fuego cruzado La realidad censuraron, muchos futuros truncados La violencia ha elaborado, jóvenes acorralados Esos calles salpicaron, crímenes de cuello blanco Cae en la noche, en cada paso, mantente alerta Los sueños se transforman en pesadillas violentas El diablo tienta, no hay perdón Y aunque te arrepientas Y aunque estés rodeado hay gente Pocos son con los que cuentas It's like we live in in the city of hate Ciudad del odio Cuida donde pises y con quien estés In the city of pain, trago de ramo Salud pa' los que ya no estén For my people This is for my people This is for my people In the struggle for my people For my people This is for my people This is for my people This is for my people In the struggle for my people This is for my people In the struggle for my people Gracias por ver el video.